Sí, casualmente ese es el motivo por el cual desde Economía elevamos a los concejales una nota solicitándoles que por favor postergaran la presentación del tratamiento del presupuesto para el año 2020, porque hay muchas incertidumbres en estos momentos. La principal incertidumbre es que nosotros en el presupuesto de Tandil el 50% es de recursos de la provincia y el otro 50% es lo que pagan los vecinos. En las tasas sí, estamos haciendo evaluaciones porque es un año difícil. Los porcentajes, vos fíjate que las tasas nosotros las calculamos en octubre del 2018, una eternidad prácticamente, y tenemos que actualizarlas ahora para el próximo ejercicio. Los coeficientes o los intereses son muy altos y sabemos perfectamente que la población ha bajado su ingreso real, por lo tanto el porcentaje de deterioro que tuvieron las tasas no la vamos a poder aplicar presupuesto. ¿Y la proyección para el año que viene? Claro, ya tenemos un 35% de pasaje, más lo que podemos calcular para el año que viene. Hay algunos economistas del gobierno que ganó las elecciones que calculan un 35% de inflación para el año que viene, date cuenta que estarías en unas tasas del 70 a 75%, imposible de trasladar esos aumentos. Por lo tanto el presupuesto ya de por sí va a ser acotado. Y la otra cosa que tenemos que ver... ¿De las tasas, antes de pasar, todavía no se hace una evaluación de un posible aumento? No, 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 no. Se fija una sola vez. Yo el año pasado había pedido un artículo que se permitiera cierta actualización de acuerdo a coeficientes y fue rechazado por el Consejo Deliberante. Un instrumento que con lo que ocurrió en este año 2019 hubiese sido una buena medida económica para el municipio, pero lamentablemente... ¿Aumento gradual? Aumento gradual es que a veces cuesta menos tener varios aumentos graduales que uno muy shock, muy grande. Eso es algo que hay que volver a revisar para el próximo presupuesto porque con la realidad de la economía argentina vos no podés estar 14 meses sin tocar valores. Esto es la realidad. Eso con respecto a tasas. Y de provincia es toda una incertidumbre porque no solo cambia el gobierno, sino que cambia de sentido económico de gobierno. Yo creo que por lo que lo conocemos al actual gobernador electo Kicillof es de una tendencia mucho más de izquierda a lo que venía ocurriendo no solo con el gobierno de María Eugenia, sino también con el de Daniel Scioli. ¿Y qué puede afectar eso en tu caso a los municipios? Mirá, los municipios... Esta es una provincia muy difícil, muy heterogénea, porque hay 3, 4 provincias en una y el interior es lo que a mí más me preocupa que es en lo cual nosotros pertenecemos. El conurbano, los municipios, generalmente sus recursos son propios. Municipios como Avellaneda, La Matanza, la mayoría de sus recursos es del propio municipio. En el interior donde estamos nosotros, en el caso de Tandil y ciudades intermedias, el 50% de recursos es propio y el 50% se lo da la provincia. En los municipios rurales, Ayacucho, Rauch, Madariaga, en esos municipios todavía es mucho más grande la influencia de la provincia en los recursos. Andan del 70 al 80% de recursos provinciales y 20 al 30% propios. Si la provincia, por las cuestiones macroeconómicas, va a ajustar y esto se traslada a los municipios, quienes van a sufrir son los municipios del interior. Esta es mi preocupación hoy. ¿Y en este escenario se puede preparar un presupuesto para el 12 de diciembre? ¿Puede llegar a cambiar algo, tener algún tipo de certeza? Nosotros tenemos que generar, que es lo que estamos haciendo con mi equipo en estos momentos, es plantear 2 o 3 escenarios que pueden ocurrir en el 2020 e ir acomodando las cifras de acuerdo a 2 o 3 escenarios y cerca de la fecha vamos con mayor información de nación y provincia, vamos a ver de los escenarios hipotéticos que estamos poniendo, cuál tomamos. Sin dudas... ¿Pero con recortes, cualquiera de esos escenarios? Lo que sabemos es que el presupuesto 2020 a valores reales va a ser más acotado que el 2019. Porque quienes tienen que contribuir no tienen la misma capacidad o el mismo ingreso real. Por lo tanto, esto ya lo sabemos de antemano. Y sin dudas, a lo largo de 2020 vamos a tener que tener un diálogo con el Consejo Deliberante porque seguramente va a haber cambios a nivel nacional y provincial que los tengamos que reflejar acá. ¿Y en este escenario, Daniel, se puede priorizar algo? Mirá, vos sabés que la gestión Lungui a lo largo de todos estos años es una gestión muy hacedora con muchísimos proyectos. Yo no sé, pero debe haber fácil cerca de 60, 70 proyectos de hacer. Bueno, de acuerdo a las necesidades y las realidades, acá es donde el concepto de prioridad va a prevalecer para poder ir utilizando los fondos en esas cosas. Para eso tenemos que tener que los recursos... Primero, saber muy bien cuáles son las prioridades. Y segundo, los recursos estén disponibles. No se puede trabajar con tantos recursos afectados, sí con libre disponibilidad para responder a las realidades del momento. Bueno, seguramente también va a impactar el tema del aumento en los municipales. Seguramente hay que ver... Fíjate vos qué incertidumbre. Hasta hace poco se hablaba mucho de bonos. No hablo solo del sindicato de trabajadores municipales, hablo de todos los sindicatos, de reformulación de salarios. Siempre en esta época empezaban los aumentos y los problemas con el gremio docente, ahora no va a haber pedido. Hay otro gremio que también dijo no se puede pedir el ajuste. O sea, a veces los paros son muy políticos y bueno, hay que ver qué toma el gobierno central y el gobierno provincial en salario porque esto es lo que refleja acá. Si hay un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno de no aumentar, indudablemente no nos va a modificar eso el presupuesto. Pero a trabajar sobre esos escenarios diferentes, esos posibles escenarios frente a tanta incertidumbre. Exactamente. Lo que tenemos que tratar de acá al 12 de diciembre es despejar varios ítems de incertidumbre para elevar el proyecto más acorde a lo que por lo menos se anuncie. Gracias. 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 Gracias.